jaja ahora sí ahora ya empieza a ver la zona de los tres miles mira los que pequeños mira los que grandes son los tres miles he llegado por fin a la zona vamos a subir no esto no esto es un hito ahí está la zona del alto pirineo la zona que llevo días queriendo llegar estoy en el maravilloso pueblo de irún esta es la última vez que veré el mar hasta que no llegue al cap de creos así que vamos mis primeros pasos por esta romántica travesía en los pirineos no fue por la senda del gr11 sino más bien por la vía verde del vidasoa estoy en la saca motivado después de mi primera noche me exigí demasiado que llegar por lo menos a elizondo pero un enorme exceso de peso en mi mochila me impidió tal objetivo y termine mucho antes estoy en oyeregui jamás imaginé que acabaría cenando y durmiendo del porcho de un bonito parque tal vez acabe mojándome he venido a buscar una aventura así que así que cuando llegué alizondo manté cosas de vuelta a casa ahora voy con una mochila de dos kilos menos por lo que calculo que son unos 18 kilos ligero y muy motivado por fin me adentro en la senda del gr11 después de un esfuerzo brutal en que casi me echo para atrás y a campo donde sea después de cruzar una densa niebla y perderme en varias ocasiones que incluso he tenido que volver para atrás el esfuerzo que hoy he hecho ha merecido la pena estoy en urquiaga y queréis ver urquiaga vamos a verlo aquí tenemos el comedor principal que además algún buen paisano me ha dejado una vela y espaguetis por si quiero aprovecharlos no lo creo y aquí tenemos las habitaciones que yo ya me estoy instalando ahora pongo el colchón hinchable me pego una buena cena y me iré para allí a dormir así que bonanit pues una vez calzada la mochila habiendo observado que no me he dejado nada habiéndose metido los calcetines mojados de ayer vuelvo a salir afuera a mojarme bueno, a seguir mojado así que vamos vamos atrás lo que es el refugio y seguimos caminando los siguientes días estuve cruzando una enorme y densa niebla hacía mucho frío, hizo mucho viento y llovió muchísimo hasta que todo cambió así que llega el momento de quitarse el chubacero animado como el tiempo fui superando hazañas y problemas dormí en sitios inolvidables pasé noches enigmáticas pero no todo fue tan bonito en esta etapa solo hay sol sol, sol, sol el calor de los días sumados a otros factores llegué con una enorme llaga y saba pernocté entre furgonetas y conocí a Hidoya y a Óscar que me invitaron a un menú vitalicio he dormido bastante bien hoy después de la ensalada que me han invitado mis vecinos de la furgoneta lleno de vitalidad seguí mi camino hoy iba a ser un día especial y tranquilo Navarra y por allí tengo Aragón poco después llegué al camping de Zuriza la dueña del camping me dio tiritas para las ampollas y la llave de una caseta así que gracias a la buena generosidad de la dueña del camping pude descansar y prepararme porque ahora ya entraba en el principio del Pirineo Aragones una de las cosas muy importante cuando haces una travesía tan larga es hacer estiramientos así que nos cogemos la esterilla salimos ahí fuera y estiramos así que vamos a coger el saco y a dormir una vez más buenas noches mañana será otro día me levanto con un jeto por la mañana ha llegado la hora de marchar del camping de Zuriza para dirigirnos aún más al este aún más al mediterráneo pronto empezamos a llegar al Pirineo guapo 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 al Pirineo duro al alto Pirineo lo a gusto que estaba yo en este camping y ahora a sufrir porque me vuelve a doler los dedos aunque quedaban algunos días para llegar al alto Pirineo era evidente que los paisajes empezaban a ser cada vez más abruptos durante los próximos días fui juntándome con otros aventureros cada uno lleva su ritmo y yo soy el más lento caracol aunque camináramos a lo largo y ancho de las etapas nos fuimos encontrando hasta Camdanchú he llegado a Camdanchú pero soy incapaz de seguir de llegar está ardiendo al quitarme la tirita me ha arrancado la piel sin que me duele un montón que como esto no repose no puedo seguir así que me detuve dos noches en el albergue del águila quedándome a menos de 20 kilómetros de la puerta al alto Pirineo así que reposé y fui al ambulatorio pasé por una farmacia y reducí aún más el peso de mi mochila y cambié mis desgastadas zapatillas por unas que no me rozaran tanto después de mi reposo en Camdanchú me dispuse a seguir mi romance para entrar por fin por la deseada puerta grande del alto Pirineo ahora sí he llegado por fin a la zona ahí está la zona del alto Pirineo la zona que llevo días queriendo llegar a la zona a la zona a la zona donde están los Pirineo ¿cuál es el bachiller? la verdad es que no tengo ni idea nunca he estado por aquí mañana sabré cuáles o después que miraré las fotos y memorizaré sus formas para saber a cuál de esos tengo que subir